hola amigos de la vida cotidiana bienvenidos a un vídeo más en este tu canal de vida cotidiana bc el día de hoy en nuestra sección de reseñas de videojuegos vamos a ver un poquito unos tips para invocar caballeros de rango s en el juego de night of the zodiac awakening como si yo también como coxa o los caballeros del zodiaco el despertar primeramente no olviden recordar si no se han suscrito al canal suscríbanse like si les gusta nuestro contenido y en la sección de comentarios déjenos sus comentarios sugerencias para mejorar nuestro contenido para todos ustedes en el vídeo anterior que si no lo has visto aún te dejamos aquí en la descripción del vídeo el enlace para que lo puedas ver explicamos un poquito más a detalle todas las recomendaciones para invocar caballeros y manejar mejor lo que es el sistema de juego en este nuevo vídeo te dejamos un link hacia una página en la cual te da una pequeña guía para que dependiendo de la suerte que tú tengas al momento de invocar caballeros de demás opciones de que te aparezcan caballeros de rango s te recomendamos visitar nuestro vídeo anterior y ver el link de ese enlace y ahí te va a decir ya sabes que siempre cuando te metes al área de invocación en el lado izquierdo inferior de tu pantalla te dice qué tipo de suerte tienes y qué tanta suerte tienes por ejemplo te puedes ir suerte austral suerte del norte si es afortunado muy afortunado el más afortunado en esta guía que te dejamos en el vídeo anterior te dice hacia dónde debes de apuntar tu constelación para invocar caballeros de rango s en este caso que tenemos nosotros suerte del norte la suerte del norte básicamente es encontrar la constelación de pegaso apuntar hacia ella y vamos a tener más posibilidades de invocar caballeros de rango s que se apuntáramos a cualquier otra constelación hoy tenemos 37 diamantes de estrella las que vamos a buscar la constelación de pegaso la tenemos enfocamos lanzamos y veamos y obtenemos caballeros de clase s nuestra suerte es suerte del norte pero nuestro nivel de fortuna es muy poca simplemente dice poco afortunado disparamos seguimos lo que decía la guía anterior y veamos qué resultado nos da aparentemente no obtuvimos ningún caballero de clase s todos fueron clase b o clase c b de hecho todos son clase b compartimos en facebook para que nos de diamantes adicionales volvamos a intentar nuevamente hacia el pegaso y veamos si nuevamente tenemos suerte de acuerdo a la guía dice que tenemos que apuntar a la constelación de pegaso y nuevamente nos salieron buenos caballeros este caso salieron ya caballeros de clase a pero no obtuvimos ningún caballero de clase s algo que en lo personal a mí sí me ha funcionado independientemente de qué tipo de suerte tengamos es apuntar al centro de atena es una recomendación personal es lo que había funcionado si la buscamos siempre hay que tratar de encontrar el reloj el reloj nos da caballeros muy malos o de muy baja calidad y ahí cerquita un ladito está el centro apuntamos y vean nos acaba de mandar el mensaje de felicitaciones acabamos de obtener caballero de clase s es lo que a mí me ha funcionado y vamos aquí no obtuvimos obtuvimos a máscara de cáncer de clase s caballero dorado mi recomendación personal cuando no cuenten con la mayor suerte que diga el más afortunado de todos siempre traten de apuntar hacia el centro de atena en lo personal es lo que había funcionado y es donde he obtenido yo la mayor clase o el mayor número de mis caballeros de clase s no olvides que mientras más disfrutes el juego mientras más te involucres en los eventos mientras más participes en todo lo que podemos participar adentro de este mismo juego más diamantes estaría tendrás y más oportunidades tendrás de invocar caballeros de clase s y te mostramos algunos de los que hemos logrado obtener nosotros y te dejamos sus animaciones son los caballeros que hemos logrado obtener apuntando al centro de atenas la espécie por el género del PRIMERO los voces del mundo no es que me he empezado a descarillas que me tenés Chau! Justo! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!